Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta sesión en la que va a participar el justísimo señor don José María Torres Medina, quien nos va a hablar sobre todo y en particular sobre la gestión de la crisis salud pública referida preferentemente al caso del COVID, donde estuvo COVID y más cosas, pero COVID inicialmente. Y bueno, como es lógico, le voy a hacer la presentación. También quisiera saludar a aquellos que nos están siguiendo por la vía virtual. José María de Torres Medina, nació en Córdoba, es hijo de veterinario, se licenció en veterinario por la Universidad de Córdoba, la especialidad de bromatología, sanidad y tecnología de los alimentos. Se especializó también en espectáculos taurinos por el Consejo General de Colegios Veterinarias de España. Obtuvo un máster en gestión medioambiental por la Open International University. Es diplomado en veterinario de salud pública por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Y por último, es experto universitario en riesgos laborales por la Universidad Internacional de La Rioja. En la actualidad es funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía en la Especialidad de Veterinaria y en dicho cuerpo ha desempeñado diferentes puestos. Ha trabajado en puestos del Cuerpo de Veterinarios Titulares hasta el 86 al 90 en la localidad de Pozo Blanco, Córdoba. Y desde 1990 como veterinario de equipo básico de atención primaria en el Distrito Sanitario Valle de los Pedroches de Córdoba, donde llegó a desempeñar funciones de coordinador veterinario una vez constituida el área sanitaria del norte de Córdoba. Desde el año 2003 desempeña funciones como veterinario del cuerpo superior facultativo, como he dicho, de la Junta de Andalucía en el área sanitaria de Córdoba Sur. Y bueno, hay que destacar que ha sido vocal de la Comisión de Investigación del Área Sanitaria del Hospital del Valle de los Pedroches y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Córdoba como vocal del Cuerpo Superior Facultativo. Pertenece también a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y durante estos años participó como miembro activo del Grupo Asesor de Sanidad que dirigió el entonces senador Jesús Aguirre Muñoz, que actualmente es presidente de la Asamblea de la Junta de Andalucía. En el año 2019 fue nombrado director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Es el primer veterinario que ostenta este puesto en el organigrama de la Junta de Andalucía. Y bueno, desde el año 2022 se reincorpora a su plaza de veterinario del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, Distrito de Córdoba. Y en junio del mismo, del año siguiente, 2003, se le nombra presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba y consejero del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. Gracias. Y nada más. Entonces, nos va a hablar sobre la gestión de crisis de salud. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España que haya querido contar conmigo para estar esta tarde aquí. Y contaron una serie de experiencias que yo he mantenido desde que fui nombrado director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía. Y agradecer sobre todo la confianza al doctor Arturo Nadón por haberme llamado insistentemente y al final pudimos adaptar la fecha. También agradecer al resto de académicos que están hoy aquí presentes y presentes por las redes sociales, dígamelo así, por el sistema de videoconferencia. A mi querido amigo director, presidente de la Asociación Española de Ciencias de Historia de la Veterinaria, cuya sede de la historia de la veterinaria andaluza la tengo yo en mi colegio de Córdoba, como no podía ser de otra manera. Gracias por venir aquí a escucharme. Y bueno, todo comienza una mañana de, al mediodía de navidades del 2018, como ustedes recordarán, en el 2018, el 2 de diciembre hubo elecciones autonómicas en Andalucía. Nadie se esperaba que el partido entonces que gobernaba perdiese la mayoría absoluta y el resto coaligaron una coalición. Yo recibí una llamada en Navidad que me dijo, me puedes pasar un currículum, un resumido, y me temí lo peor, que vino después de, como regalo de reyes, la llamada de mi querido amigo Jesús Aguirre, que ya era consejero de Salud y Familia, para contar conmigo en la designación de una Dirección General de Salud Pública, Consumo, Ordenación Farmacéutica, y empezaron mis negociaciones con él. Yo no quería ser de consumo ni de ordenación farmacéutica, quería ser de salud pública. Pero al final no me quedó más remedio que aceptar ordenación farmacéutica, por lo cual mis queridos amigos y compañeros sanitarios, los farmacéuticos, tuve que trabajar con ellos y parece ser que en el tiempo ahora me recuerdan con bastante cariño, porque dicen que fui con ellos bastante benevolente, hicimos muchas cosas. Importante que cuando te designan como Director General de Salud Pública, te encuentras con que eres el primer veterinario que ostenta ese puesto en una comunidad autónoma como Andalucía, ocho millones y medio de habitantes, más grandes que muchos países de Europa, y con todo tipo de problemáticas. A ver, yo no me imaginaba lo que me iba a tocar pasar, que ahora iré escribiendo un poquito, pero bueno, avanzamos, yo tomé posesión en febrero, y lo primero que me encuentro cuando llego allí, ¿cómo está aquello? La Dirección General era el resumen de una Secretaría General de Salud Pública y una Dirección General de Salud Pública. Cuando yo llegué allí, pues muchos servicios estaban vacíos, porque sus titulares o personas que estaban en condición de funciones se habían ido, porque pensaban que venía un gobierno nuevo, que antes de que lo echasen, pues ellos se iban. Yo, la verdad, que cuando entré por aquellas dependencias y vi lo que había, se me cayó el alma a los pies. Dije, pues aquí hay que seguir ir haciendo cosas. Además, tuve la mala suerte de que nuestra Consejería de Salud, nuestra salud y familia, había que dar el ámbito a la parte de familias, con lo cual yo, nosotros teníamos tres subdirecciones y al final me quedé con una nada más. Pero bueno, ante eso fuimos capaces de, yo fui capaz de ir buscando equipos de personas, porque nadie quiere afrontar una plaza de funcionarios que no están bien pagadas, con muchas responsabilidades. Pero bueno, lo fuimos consiguiendo y al final de la tarde, daré el reconocimiento a todo mi equipo que trabaja contigo mañana, tarde y noche durante estas crisis. Lo primero que me encuentro, ya por el marzo, tomo posesión en febrero, llego a marzo. Estaba en un congreso internacional de gripe en Santiago de Compostela, con mi homónimo veterinario también, Andrés Pá Rodríguez, director general de Salud Pública, y teníamos los dos la tabla abierta y el medicero. Estábamos viendo de gripe, dice José María, qué poca cobertura tienes de gripe. Yo acabo de llegar, de vacunación de gripe. Cuando yo vuelvo de aquello, hablo con mis jefes de servicio y le comento que estos datos de cobertura de gripe que me habéis pasado, dice, no, no se preocupe usted. Eso, ahora cuando cerremos el año, es decisión política que le subamos el 10% más, 20% más, depende de cómo vaya, para que esto se quede pues más o menos igual que los demás, que no destaquemos en nadie. ¿Eso cómo es posible? Total, que al final me lo dieron, me lo dijeron de palabra, pero me lo dieron por escrito. Claro, y inmediatamente todo eso saltó a los medios de comunicación, a la prensa, llegó al Parlamento, llegó hasta en octubre a un debate parlamentario con el entonces candidato del Partido Popular en España, las elecciones que se acusaban sobre, que hasta falsificaban los datos de las vacunaciones de gripe, cuando además también habíamos encontrado que las listas de espera no eran tales como decían, sino que había en el cajón muchísimas miles de personas esperando. Eso fue el principio de, el primer crisis que tuve que afrontar, datos justicios, no eran reales, tuvimos que desempolvar todos los datos, entonces nos dimos cuenta que toda la trazabilidad de las vacunas no estaba registrada, no se registraba. Al final se sabía que era esa cifra, pero porque alguien lo decía. Tuvimos que montar un sistema de trazabilidad de las vacunas de gripe, cuántas vacunas de gripe vienen de un laboratorio, dónde van, a qué centros de salud van, a qué personas se les pone. Incluso empezamos a pensar en lo que hoy se llama la red Andalucía se vacuna. Todo eso montarlo con una trazabilidad. Yo soy pastor de seguridad alimentaria, la trazabilidad es sagrada. Entonces yo apliqué como veterinario esas nociones a todo el mundo de la trazabilidad de vacunas de gripe, eso tenía que estar escrito y todo. Se llegó incluso a implementar, hoy en día con los códigos QR, pasar un lector de códigos por cada dosis de vacuna. De tal forma se sabe hoy en día exactamente a quién se le pone cada dosis de vacuna. Con lo cual eso da idea de qué centro funciona, donde se están haciendo bien las cosas, tiene una capacidad de gestión importante. Esto supuso un choque mediático importante. Mi trabajo en la Dirección General de Salud Pública, por suerte o por desgracia, siempre ha estado rodeado de medios de comunicación, de prensa, de redes sociales, porque ha sido, como decía mi consejero, dice José María, la salud pública nunca va a ganar unas elecciones, pero te la puede hacer perder. Hoy se ha demostrado que la salud pública sí gana unas elecciones, después hablaremos de eso también. Ya en julio del 2019, yo estaba haciendo el camino en Santiago con mi mujer, recibo una llamada de un caso de Crimea Congo en el área sanitaria norte de Córdoba, que había una médico preventivista que había certificado con firma y sello de que era una sospecha de Crimea Congo. Ojo Blanco, Hospital Valle de los Pedroches, verano de 2019, todo el mundo de vacaciones. Y además la Junta de Personal, todas las organizaciones sindicales de ese hospital se habían enterado, con lo cual había que activar todo el plan logístico de aislamiento y traslado al hospital Virgen de Rocío, donde está la única unidad de alto aislamiento para este tipo de enfermedades que se construyó y se puso en vigor cuando la crisis del ébola de una persona mayor, que se sospechaba que tenía Crimea Congo, porque todavía no se habían hecho las analíticas pertinentes para decir si era positivo. Aquello supuso un coste económico que rondó casi los 700.000 euros. Estalado, única persona con la cual sí, tenía lesiones de picadura, parecía que eran garrapatas y tenía ciertas analíticas alteradas, pero sobre todo que había un documento firmado por la médica de preventiva diciendo que eso era sospecha de Crimea Congo. No podríamos arreglarnos a que si la dejamos allí en aislamiento y expositiva, entonces hubiésemos, si hubiese aliado una crisis muy importante. Entonces, aquello supuso montar todo eso, otra crisis, que también saltó a los medios de comunicación, tuvo su trascendencia mediática importante, periodistas, interpelación parlamentaria en el Parlamento del Consejero de Salud, pero nadie podía imaginar lo que iba a pasar en agosto, luego julio, y en agosto llegamos a una de las estrellas por las que se conoce lo que hoy en día todo el mundo sabe lo que es la carne mechada, antes nadie sabía eso que era. Era un plato muy típico, se consumía en la zona de Sevilla y Cádiz, muy habitual, que sigue siendo muy habitual, que se servía en feria y remería. Cuando yo me voy al camino de Santiago de vacaciones con mi mujer y tengo la crisis de Crimea Congo, yo ya iba con los casos de listeria que estaba viendo en Sevilla. Me decía, esto no es normal, mi equipo de epidemiólogos me decía, no, no, esto parece ser que aquí en verano es normal, que en los casos de listeriosis salten, vayan a más, pero nunca rando como este año. Bueno, ¿en qué provincias más hay? Se chequearon todas las provincias, nada más que Sevilla y Algoncada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hasta que ya empezamos, Sevilla 12 casos, vuelve a 4 casos, se realizan encuestas epidemiológicas a los afectados. Las encuestas epidemiológicas que había entonces no hablaban del consumo de alimentos, no pensaban para nada en que la listeria se podía transmitir por alimentos que consumían, entonces no se aislaban, se realizaban las encuestas epidemiológicas y no se sabía por qué esas personas tenían. Estudiando las mismas, se toma más medidas en Sevilla el 7 de agosto, en Huelva el 8 de agosto, se incrementa la vigilancia de ciertos establecimientos y toma de muestra. Nosotros como veníamos del mundo de la seguridad alimentaria, dijimos, vamos a ver qué han comido esas personas, a ver qué habían consumido, empezamos a preguntar, empiezan a tomar muestras, la delegación de Sevilla, la de Huelva, la Dirección General de Salud Pública el 9 de agosto entiende que había que coordinar los criterios únicos, representantes de ambas delegaciones, los jefes del servicio de epidemiología, empezamos a crear un grupo de trabajo, un comité de crisis, como después se conoció. Asesores técnicos, se constata que hay una muestra de alimentos con una alta presencia de listeria monocitógena. Esas placas de Petris que hay ahí, yo las mandé a mi consejero de salud una tarde de agosto y cuando ve eso, dice, ¿eso qué es? ¿eso qué chorrea que es? Porque las placas chorreaban, tenían tan cantidad de listeria que salía de la placa de Petris, el cultivo. Entonces, esto es un listeria monocitógena que está chorreando y dice, espérate que se la voy a mandar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y Juanma Moreno preguntó lo mismo, ¿esto qué es lo que es? Listeria monocitógena. Bueno, dimos con la tecla, porque había habido un evento en Sevilla, en la localidad de Pila, donde se habían cogido muestras, era un bautizo de una familia de Nia Jaitana, habían cogido muestras de lomo y de carne mechada. Eso llega al laboratorio municipal de Sevilla, del ayuntamiento de Sevilla, y un error que hubo, se equivocaron en los resultados y dieron como positivo el lomo y no la carne mechada. Cuando inmediatamente se monta la alerta para ir a la fábrica donde se había hecho el lomo y tomar muestras, allí no sale nada. Entonces dijimos, aquí pasa algo. Entre medias se repitieron los análisis, y se averiguó qué era la muestra de la carne mechada. Ya dio positivo, empezamos. A mí me pregunta el consejero, ¿qué hacemos? Digo, vamos a lanzar una alerta alimentaria. ¿Por qué? Pues porque estamos en pleno 13 de agosto, festividad de la Virgen. En Andalucía, la Virgen de agosto es uno de los sitios donde más se celebra ferias, festejos. Si esto está muy distribuido, podemos tener una crisis que ya no sea alimentaria, que sea sanitaria. Entonces montamos, avisamos de todo... Todo el estado de lo que es la atención primaria y urgencia. Lo que hicimos fue declarar el brote, decirle a los consumidores que quien tuviese carne mechada de esa marca, la retiración del consumo, empezar con todos los sistemas de seguridad alimentaria, de crisis, a localizar dónde estaban, a ver dónde estaban. Se localizaron rápidamente, pero sobre todo lo que hicimos fue la creación... Empezar a trabajar en un modelo, una salud, más que cuanjer, una salud. Hicimos un grupo de trabajo, ahí hay fotos, donde en la mesa nos sentamos veterinarios, farmacéuticos, médicos, de especialidades infecciosas, microbiólogos, urgencias, directores, gerentes de hospitales de toda la provincia de Sevilla y Cádiz. Todo el mundo sentado en la misma mesa, que fue un verdadero comité de expertos y de crisis, porque sabíamos que detrás de eso iba a venir una avalancha de personas que acudían a los servicios de urgencias. Con los síntomas propios de la listeria, malestar, diarrea, fiebre... Y van a venir muchas personas embarazadas, que era donde estaba el peligro. La listeria al final lo que causa es el aborto. Hay fallecimientos de personas que tienen inmunodepresión, cáncer, otras patologías, pero de por sí no suele matar a las embarazadas. Así, vimos los protocolos que había, la atención para este caso, para la listeria, y los pusimos al día. Todos los equipos de asistencia sanitaria y de ginecología se sentaron a ver qué podían hacer para cambiar el protocolo, para hacer un escudo de protección hacia todos los enfermos que venían, de que no enfermasen peligrosamente y, sobre todo, que no abortas. Eso se montó, funcionó muy bien, tuvimos la mala suerte, entre comillas, o la buena suerte, de que era 15 de agosto, no había actividad política ninguna, todo se mediatizó tanto que tú ponías la televisión a la hora que fuese y se ataba a tertulias de la listeria de Antalucía, el brote de la carne mecha de Antalucía. Eso generó, políticamente hablando, una mala época, porque el consejero y el presidente estaban, de verdad, asustados, diciendo ¿qué va a pasar? Esto, yo todo lo decía, tranquilos, tranquilos, esto es una crisis alimentaria, sanitaria y, sobre todo, una crisis mediática. Alimentariamente está controlado, sanitariamente ya están los protocolos, estamos funcionando, y ahora aguanta el chaparro mediático de que esto duró 10, 15 días. Pero fue la verdad que impresionante. Tuvimos que montar un gabinete de crisis, información permanentemente de qué estaba ocurriendo, dónde estaban los casos, algunas personas fallecieron, por desgracia, falleció una persona mayor de 90 años, falleció, fallecieron, hubo tres abortos, localizamos la empresa, que era Magrudi, averiguamos efectivamente cómo estaba aquello, en qué condición estaba la industria, cómo se había estado fabricando eso. Y hicimos cosas muy interesantes desde el punto de vista epidemiológico y veterinario. Comunicación a la Organización Mundial de la Salud, porque la última crisis de la histeriosis que había habido en el mundo fue una en Sudáfrica, que tardaron casi un año en averiguar qué había ocurrido, y otra en Estados Unidos, que tuvo una alta incidencia y mortalidad. Nosotros estábamos asustados por diciendo, veremos a ver si no vamos a tener una mortalidad elevada, al final se quedó en el 2,5%, nada más, gracias al control que tuvimos de ese comité de crisis que nos rumiamos prácticamente todos los días. A tener datos y, sobre todo, los protocolos que funcionaron perfectamente. Aquello generó un informe epidemiológico muy importante, que está ahí, sobre todo fuimos la comunidad autónoma a nivel mundial, que ha demostrado que mejor resultado dieron las medidas que aplicamos de gestión para que ese brote se quedase en el zona del 2,5%, no más, y con muy pocos fallecidos, cuatro personas nada más, y poquitos casos. Y el resultado estuvo ahí. Esto después ha servido para que empecemos, subimos todo el gabinete, ya nos juntamos desde el punto de vista de protección de sistemas de protección de seguridad alimentaria, a ver los protocolos de vigilancia, las encuestas epidemiológicas y qué hacer contra las alertas, y los tratamientos farmacológicos que ya sabíamos que habían tenido muy buen resultado. Generamos que todas las unidades provinciales de alerta, Andalucía cuenta con un sistema de alerta en salud pública que trabaja 24 horas al día durante 365 días, que estaba de antes, ahora mismo está muy potenciado, muy trabajado, y los laboratorios están de guardia, es decir, que ante cualquier problema tipo alisteria, funcionamos perfectamente y al momento, en menos de 24 horas, estás teniendo resultados y estás teniendo, porque además lo probamos con alisteria. Vimos los fallos y después se pusieron y se corrigieron. Todo eso hemos crecido lo que es de verdad en ayudar al sector cárnico andaluz. Le hemos puesto por delante un plan extraordinario de alisteria monocentógena. ¿Qué tiene que hacer la industria alimentaria cárnica para que esto no ocurra? Tomar medidas de prevención. ¿Cómo lo tiene que trabajar? ¿De qué forma? ¿Cómo tienen que hacer sus analíticas? Porque con la crisis de Magrudes vimos que los servicios de autocontrol dieron positivo, pero no se hizo nada, los servicios de control oficial veterinario no funcionaron porque no se solicitaba la industria y aquello estaba dejado de la mano de Dios. Pasó lo que pasó, pues, ¿para qué no vuelva a pasar? Ahora tenemos un plan de control delisteria en toda Andalucía que periódicamente se muestran los alimentos buscando elisteria y cualquier positivo inmediatamente se monta al sistema. Son, digamos, resultados de la gestión de una crisis, medidas que hay que tomar para que no vuelvan a pasar. Aquí están los resultados, la revisión de los protocolos de vigilancia epidemiológica, el refuerzo del sistema de alerta, el análisis conjunto con el sector cárnico andaluz, nos juntamos con los industriales e hicimos un plan de choque, elaboramos los documentos de apoyo al sector, que ahí está, que se ha ido revisando, creo que van ya por la tercera edición, y sobre todo implantamos una cosa fundamental, es el CIEGA, el sistema de información genética. Un sistema que surgió a raíz de las posibles consecuencias judiciales que iba a tener el brote de la listeria, que lo ha tenido, y ahí está ahora mismo en fase judicial, cómo hacer para que el dueño de la empresa, Magrudi, no se pudiese escapar de las consecuencias judiciales. Entonces, la única forma de que eso fuese flagrante era secuenciar genómicamente las cepas de listeria. Se secuenciaron genómicamente y todas coincidían con esas secuencias genómicas. Tanto es así que después, cuando acabó ya el brote y se cerró en octubre, dijimos, vamos a ver si ha ocurrido algo aquí antes en Andalucía. Ustedes saben que todas las mujeres que abortan, por desgracia, se guardan un resto de sangre en los hospitales y se congelan durante un tiempo, y se secuenciaron genómicamente esas muestras y se demostró, y ahí están los resultados, que desde septiembre de 2018 ya había habido positivos, es decir, ya había habido mujeres que habían abortado por la listeria de Magrudi, esa listeria que estaba secuenciada genómicamente. Eso es la consecuencia. Ese genoma, esa genoteca, que hoy en día existe en Andalucía, de todas las bacterias que son patógenas por origen alimentar y por sanidad animal, nos va a permitir, de aquí a muy poco tiempo, conocer que una persona que enferma en un hospital de una salmonellosis, de una estafilocosia, de cualquier cosa, secuenciar genómicamente y poder llegar hasta la explotación de origen. Imaginaros, eso sí es trazabilidad de la granja a la mesa. Y eso se hace hoy en día ya en Andalucía por el CIEGA, el Sistema de Información Epidemiológica Genómica de Andalucía. Eso ha sido uno de los mayores éxitos de mi legislatura, porque me lo contaron, me lo explicaron, yo dije, por supuesto, tenemos que ir ahí, además porque teníamos la necesidad judicial, y así fue. Elaboramos documentos de apoyo al sector cárnico, a los industriales hay que ayudarlos, no podemos ir con el espíritu sancionador. Yo, mi vida profesional siempre ha sido igual, yo he inspeccionado, pero yo he inspeccionado convenciendo al inspeccionado de que lo que le estoy pidiendo va en pro de él. Y lo logras convencer, eres el mejor inspector de son ellos, no nosotros, después vuelves a la industria y te han hecho todo, e incluso te han hecho más de lo que le han pedido, porque le han demostrado lo que les puede ocurrir. Y eso había que ayudar a los industriales, y lo hicimos, hicimos las guías, hemos hecho un montón de planes, se siguen revisando toda esa estrategia contra la glisteria. Y la crisis, para mí aquí está el programa de SIEGA, uno de los mayores éxitos fue lo de SIEGA, que después lo aplicamos después al COVID. Llegamos a averiguar también con el COVID, con la secuencia genómica de los virus, de dónde venían, qué cepa eran, qué variante eran, dónde estaban, por dónde estaban entrando, si estaban entrando por un sitio, si estaban entrando por otro. Todo esto es trazabilidad epidemiológica de virus y bacterias. Esto con la secuenciación genómica no es barato, pero en los tiempos modernos hay que estar al día de lo que necesitamos. La crisis de la glisteria acabó con un congreso internacional que fue en enero del 20, donde se puso de manifiesto internacionalmente todo lo que se había hecho, cómo lo habíamos hecho, de qué forma y los resultados. Aquello fue en Sevilla, una, dieron casi bastantes cientos de personas, de científicos, de profesionales, fue el cierre, el broche del oro de la crisis de la glisteria. La crisis acabó en el mes de septiembre, digámoslo así, después se recopilaron datos, en octubre se cerró oficialmente, se preparó el congreso para explicarle al mundo internacionalmente qué había pasado y cómo no lo habíamos averiguado, cuál había sido la gestión. Yo lo he contado así en grandes pinceladas y sobre todo, que todo se hizo gracias a sentarnos en la mesa todos los que teníamos que ver, lo que es una salud, todos allí, todos los que tenemos que ver sentados en la mesa, apoyando y trabajando cada uno en su aspecto y poniendo las cosas como ese, es el éxito de cualquier política que tú quieras en salud pública, en atención primaria, en especializada, todo. Los médicos lo hacen mucho, se sientan en las comisiones clínicas para ver a sus enfermos, de qué lo operan, de qué no lo operan, de qué forma, de los casos dudosos, en oncológicos, para detectar tumores, para catalogar los tumores que tiene el enfermo. Yo aprendí de eso y lo implantamos en la crisis, en la historia. Luego en el COVID funcionó. marzo del 2020, octubre del 20, Congreso de la Listeria. Antes, ya en noviembre, todo el plan de antifrecuentación de gripe que llevaba la Dirección General de Asistencia Sanitaria en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, estaban diciéndonos que este año la gripe venía, este año viene una gripe muy mala, una gripe muy mala y muchísimas personas con temas neumológicos muy complicados, muy raros, que no habíamos visto nunca. Eso estamos hablando de noviembre, diciembre. En enero, el día que se clausura el Congreso de Listeria, yo acudo al Ministerio de Sanidad y Consumo a una comisión de Salud Pública y entonces nos explica y nos dice y nos cuenta qué está pasando con el COVID en Wuhan, qué está ocurriendo en Italia, que ya Italia estaba empezando a cerrar su... pensando en cerrar las fronteras y nos hacen partícipes y esa noche en el coste de despedida del Congreso de Listeria le digo al consejero, consejero, tenemos algo que a mí no me gusta. Dice, ya estamos otra vez, ya estamos como en la Listeria, digo, esto no me gusta ni un pelo. José María, estamos a jueves, el lunes, reúne al grupo de trabajo, el martes, sábado, unido grupo de trabajo. Nombramos una nueva portavoz, el grupo de la Listeria fue el infectólogo José Miguel Cisnero y ahora era una médica de preventiva de Córdoba, soy cordobés, alguien cercano, una mujer, inmaculada, Cercedo, que fue la portavoz de COVID durante toda la pandemia. Y empezamos a andar. La situación previa todos hemos sabido lo que ha ido ocurriendo. Wuhan, Viena, en Canarias el primer caso positivo en España. Nosotros tuvimos el primer caso en Andalucía. No podía ser de otra manera. Fue un empleado de bancas que había acudido a una convención de la entidad bancaria en Málaga, que es donde allí acudieron personas de la oficina de Marbella que antes habían estado enfermos porque en esa oficina en Marbella recibían a muchas personas de Oriente Medio, de China. Todos ellos, todos los de la oficina fueron pasando por esa gripe, esa gripe gigante era muy mala, unos peores, otros mejores, pero parece ser que a esa convención fue gente de Marbella que estaban todavía en periodo de incubación y allí se contaminó esta persona de Sevilla y cuando llegó a Sevilla y gracias a José Miguel Cisnero, el infectólogo que trabajó con nosotros en la Isteria, le hizo las pruebas del COVID, los PCR y salió positivo. Fue nuestro primer caso. A mí me tocó, no estaba previsto, lo iba a anunciar del señor consejero de Salud, pero en el almuerzo de una comida, me acuerdo, en la consejería de Salud, me dice, yo estaba sentado a la Inmaculada Salcedo, dice, a las cinco hay rueda de prensa, vamos a comunicar el primer caso de gobierno, mandan fía, igual, vamos a tener los informes, sí, pero hay un problema, José María, dice en mi gabinete que mejor que lo de esto, lo anuncie tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, a mí se me atragantó la comida, me fui al despacho, preparamos la intervención, cuando yo entré a esa sala que se ve la fotografía donde había cámaras de televisión, yo no he visto una cosa igual, claro, después de lo que había vivido con la Isteria, eso era otra Isteria 2, cámaras, allí no sé qué había, periodistas, Inmaculada Salcedo, le pusimos, como ella era médico, le pusimos una bata blanca, ese conmigo a mi lado, la pobre estaba a mi lado, que me hacía así, me tocaba, de María, ¿cómo estás? Digo tú, tranquila, y desfilamos, contamos lo que había ocurrido, breve coloquio de preguntas, y cuando yo, yo aquello, una de las experiencias más importantes que puedes ver, después de ocurrir en la vida, cómo hablar con esa capacidad mediática, se contó el caso y empezamos a trabajar. Cuando estamos hablando de, primero de febrero, primer caso confirmado, el paciente se ingresa en el origen de rocío, estábamos en febrero, febrero, Italia ya está reventando de COVID, unos niveles altísimos, y nosotros empezamos, la viceconsejera de salud, entonces, Catalina García, hoy consejera de salud, y yo un día hablando, y yo un día hablando, decimos, Catalina, Lina, tú sabes que en Andalucía, en febrero, es lo que se llama la semana blanca, unos días de vacaciones que se juntan normalmente con los días de 28 de febrero, que es festivo en Andalucía, y se hace como un macropuente, digo, tú sabes que hay muchísimos viajes, fin de curso, de la época escolar, que van a Italia, sí, y yo, aquí tenemos que hacer algo, total, que nos pusimos, nos subimos las mangas de las camisas y ponernos a trabajar, contactamos con todas las delegaciones territoriales de educación para que nos dijesen todos los colegios de Andalucía que tenían excursión en Italia, los nombres de los profesores que los acompañaban, para que nos fuesen monitorizando el estado de salud de esos alumnos, porque lo que queríamos evitar era que a la vuelta volviesen enfermos y contaminasen a colegios y colegios. Aquello funcionó, empezaron a llamarnos, tenemos niños con fiebre, tenemos niños que están vomitando, algunos colegios pues directamente bajaron de los aviones en un autobús al hospital directamente. Esa clase, ese día, durante 10 días se quedaron aislados sus domicilios y logramos que gracias a Dios en Andalucía en la actividad escolar eso se controlase. Habría casos, pero prácticamente funciona como un reloj. Allí no tuvimos brotes de ningún tipo. Otro asunto que teníamos era que ya sabíamos que la situación estaba ya en un alto volumen de problemáticas, estaba a punto de reventar y nuestra gran preocupación era que iba a pasar por los hospitales, si iba a entrar gente enferma iba a contaminar a los hospitales, a las personas que estaban allí y sobre todo sabíamos que el COVID estaba afectando a los centros sociosanitarios, las residencias de mayores. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Los enfermos y las personas mayores. ¿Por qué? Porque tienen sus capacidades inmunitarias mal que ya tienen una edad. Quisimos nosotros ponernos a legislar el día 12 y 13 de marzo sacamos órdenes y decretos donde aislábamos las entradas a los hospitales de cualquier persona, allí no se podía entrar y aislábamos la residencia de ancianos. Se quedaba todo el mundo allí y no se podía hacer. Eso fue una de las medidas de gestión más importantes que yo creo que han salvado más vidas al principio porque no sabíamos lo que iba a venir y cómo iba a ser la virulencia de este terrible virus. Funcionamos y empezamos a decretar la vida cómo iba a ser. El 14 de marzo entramos en confinamiento. Ya no dependía de nosotros. Después el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España que decretó el confinamiento empezamos a ver los casos que se podía salir, las calles vacías, esa imagen. Yo recuerdo por las mañanas cuando a mí me recogía el chofe de mi casa y me llevaba a la condejería, el pasar por esas calles todo vacío y decíamos esto es verdad, está pasando, está ocurriendo. La única luz que yo veía extendida era la Cruz Verde de la farmacia y siempre se lo ha dicho a los farmacéuticos, vosotros tuvisteis allí los primeros, no quedasteis en casa, estuvisteis allí o jugasteis la vida y ayudasteis mucho. Y empezamos a establecer las nuevas medidas contra el COVID a partir del 19 de marzo. Empezamos a decretar los servicios esenciales, que era servicio esencial, que no tenía que ser esencial y cómo íbamos a vivir este confinamiento que no sabíamos el tiempo que iba a durar. Se decretó todo normativamente con decretos del presidente, porque era la única manera y tuvimos uno de los aciertos más importantes. Nosotros pensábamos que todo lo que estaba ocurriendo teníamos que ser transparentes. La ciudadanía tenía que conocer al minuto qué estaba ocurriendo, cuántas enfermedades había, cuántos positivos, cuántas personas fallecían, de qué edad. Entonces, montamos un sistema de información permanente y monitorizado diario, todos los días. Se hace una información diaria de parte de qué es lo que estaba ocurriendo por provincia, por zona y logramos conseguir que el IECA, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Andalucía, nos hiciese unos mapas donde cualquier persona podía llegar a su pueblo, a su ciudad, a su calle y saber qué estaba ocurriendo. Tan es así que a mí me ocurría, muchas mañanas me llamaban al alcalde y me decían José María, soy el alcalde de tal pueblo, ¿qué te pasa? Mira, que es que estoy en el IECA y aquí dice que están muertos cuatro personas y aquí no está muerto nadie. La policía local ha averiguado, la funeraria, aquí no hay ni un muerto. Perdona, es que todo está tratabilizado con tu cartilla sanitaria. Esas personas que han fallecido en tu pueblo seguramente no vivían allí y en casa de su hijo están en tal sitio. ¿Me puede decir el nombre de alguna? Espérate, pues me enganito. Ah, claro, no está con su hijo en Barcelona. Se ha muerto allí pero está aquí. Ah, bueno, menos mal porque estábamos asustados, no sabíamos aquí qué estaba pasando porque pensábamos que esto es IECA. Logramos que la gente tuviese conciencia de que había que aislarse, había que confinarse. Era la única manera de poder estar en salvaguardos. Eso, mi consejero, como tiene esa forma de ser, eso Aguirre, de expresarse, lo logró perfectamente y eso ha sido una de las cosas que Andalucía ha empezado a hacer y a funcionar. Son los mapas de situación de IECA, cómo se funcionaba, dónde estaba, cómo iba toda la información. En rojo, la zona, zonas con tal incidencia acumulada o menos incidencia acumulada. Los positivos cada 24 horas se daban los positivos que había a nivel general. Empezamos con los cribados masivos. Nosotros teníamos que saber a la hora de los confinamientos, cuando ya empezamos la desescalada y se empezaron a abrir las provincias y los pueblos en base de incidencia acumulada, yo le comentaba al consejero y le decía, incluso una vez al presidente de la Junta, decía, mira, yo soy veterinario, lo saben, sí, 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 yo he vivido la peste porcina africana, la peste porcina africana epidemiológicamente hacíamos vacíos sanitarios, evidentemente aquí no podemos hacer vacíos sanitarios, somos personas, pero sí podemos averiguar a través de los cribados cómo está la población y según va estando podemos controlar medidas de confinamiento, más confinamiento, menos confinamiento, para que se controlen, para que se vayan infectando poquito a poco, no de forma explosiva y nos colasen los hospitales porque entonces sería terrible, sino poco a poco la gente se fuese contaminando, esa famosa inmunidad de grupo que hemos llegado de rebaño, de esa inmunidad de rebaño, hasta que tuviésemos vacunas, es la única manera, a la gente los convencimos de que ellos por su propio pie tenían que ir a hacerse los cribados, montamos autobuses espectaculares, que ahí hay uno, eso fue una idea espectacular, trailer, que se entraba por un sitio y se salía por otro, se hacían los Texcobis en los polideportivos, se hacía el Texcobis en el propio coche, eso todo, yo voy a decir una cosa, la ayuda de los ciudadanos ha sido fundamental, ellos querían hacerse los cribados, estaban convencidos de que había que ir a hacerse los cribados, no había que obligarlos, iban solos, a mí me decían otros compañeros directores generales de salud pública de otras comunidades autónomas, de María Bajardo, cómo conseguir que la gente voluntariamente vaya y ayude y haga, pues mira, lo estamos haciendo y eso ha sido gran parte de los resultados que la pandemia, la maldita pandemia ha tenido en Andalucía, que han sido menos cruentos que en otras comunidades autónomas, aquí lo hemos conseguido, todo lo que hemos ido haciendo, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, nuestro Consejo de Ministros, se llama en Andalucía Consejo de Gobierno, estaba permanentemente informado todos los martes de cómo estaba la situación y se publicaba en el boletín oficial de la Junta, cualquier ciudadano cogía su boletín oficial en internet y se lo leía y generamos como ya lo teníamos nuestro comité de expertos que venía de la pandemia y siguió trabajando con nosotros, lo visibilizamos y vamos a sentarnos todos los martes, todos los lunes, los días que sean consecuentes para adoptar medidas con nuestro presidente de la Junta de Andalucía en el centro, comité de expertos cuando otras personas, otros entes, organismos estaban diciendo que tenía un comité de expertos que nunca lo tuvieron, nosotros sí lo teníamos y encima estaba nombrado, nombrado, ¿por qué? porque nosotros generamos, yo generé como director general el Consejo de Alertas de Salud Pública de alto impacto, en ese consejo había tres veterinarios, estaba yo como director general de Salud Pública, su director, nuestro querido académico y entonces presidente del colegio, doctor Arenas, tres veterinarios, había epidemiólogos, había microbiólogos, había sanitarios, estaban nombrados con nombre y apellido y citados y convocados, salían a los medios de comunicación y estaban, era verdad, no era mentira, nosotros no teníamos que contar ningún cuento, era real y, cada vez que había un comité de expertos, el presidente salía después en la televisión autonómica anunciando las medidas que se iban a tomar. una de las medidas que hicimos desde el punto de vista veterinario más interesante, cuando entramos en la residencia de ancianos y vimos lo que allí ocurría, nosotros vimos en la residencia de ancianos, sanitariamente hablando, estaban en la mano de Dios, allí no iba nadie, va al médico del ambulatorio a ver alguna persona enferma, lo veía allí o iban los enfermos a su clínica, a su centro de salud, sabíamos que la residencia de ancianos era el sitio más peligroso para el COVID, entraba allí, morían, la gente estaba muriendo, ¿qué hicimos? ¿estastores médicos de residencia de ancianos? No tenemos, tenemos muy pocos, uno o dos por provincia, ¿qué hacemos? Entonces yo le propuse al consejero y a la vicinconsejera, digamos, vamos a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo tengo mil personas que son veterinarios y farmacéuticos pertenecientes al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, se denomina vulgarmente el Cuerpo A4, que son expertos en diagramas de flujo, zona limpia, zona sucia, eso es lo que aplicaban todos los días en su trabajo de inspector de seguridad alimentaria, a una carnicería, por aquí en la zona sucia, por aquí en la limpie. Si cogemos a esas personas en gil y los llevamos a la residencia de ancianos, hay que organizen la residencia de ancianos, hagan zonas útidas, zonas limpias, zonas intermedias, por aquí se entran y por aquí se salen, de forma que no haya cruces de líneas, que no haya contaminación. María, ¿esto cómo se monta? Digo, ¿esto vale dinero? ¿Cuánto? 35 millones de euros para adelante. Se pusieron y cogimos, bueno, contratamos, no sé, 50 y tantas personas. Digo, no, no, los que están contratados no van a hacer eso, lo van a hacer los expertos voluntarios, los que más saben. Todo, con voluntarios ese ha sido un programa y hoy en día muchos directores de distritos y de hospitales me dicen, bueno, María, ¿eso por qué no seguimos funcionando? Porque se acabaron los fondos COVID y porque además yo no podía quitar a la gente de trabajar en seguridad alimentaria para irse a la residencia porque entonces nos podía dar otra listeria, otra tos infección o algún problema alimentario. No, hay que contratar más gente. Eso ha funcionado a la perfección. Las residencias de ancianos se lograron montar auténticos establecimientos sin cruces de líneas, los más complicados, los que pertenecían a la iglesia. Estaban rejertados por mosca. Había comunidades que contaban la misma vida de la superior convencerles y a serenciosas. Madre, o por las buenas o por las malas. Si no va a acabar usted mal porque es que se están muriendo. Pues aquí yo pude decir mucho resultado porque después llevamos a la enfermería allí como enfermeros referentes de casos. Estaban todos los días y monitorizaban todos los enfermos. Les tomaban la temperatura. Los tenían totalmente. Allí no había cruces, había zonas especiales donde estaban los enfermos. Eso se plasmó en un documento y eso está ahí como prueba de la gestión, de cómo gestionar una residencia similar a una industria alimentaria. Pero bueno, vamos a aplicar los conocimientos que tenemos. Otra cosa importante que hicimos entonces fue analizar las aguas residuales. Fue la primera comunidad autónoma que lo hizo en Andalucía. A mí me decían siempre cuando yo ponía un programa de hacer me decían ten en cuenta que Andalucía tiene que ir por delante. Hazlo. Vamos a analizar las aguas residuales. Todas las aguas residuales de las grandes capitales de provincias muestreaban, se hacían PCR, curiosamente no anticipaban casi con 20 días de antelación que iba a subir la residencia acumulada y que iba a subir por barrios, que iba a subir por calles. Porque como todo estaba monitorizado en los mapas de Lieca se veía perfectamente, se decía mira cómo ha subido allí el agua residual aquí está el resultado. Eso no falla. Después se extendió ya la Comisión de Salud Pública, el Ministerio ya lo hizo, empezaron a hacer. Es un problema de... Es un programa de gestión medioambiental. Vamos a accionar programa One Health donde todos tenemos que ver después cuando ya empezamos con la desescalada que ya íbamos abriendo teníamos que regularlo todo. Donde hubiese concentraciones de personas tenía que haber una regulación. Regulamos la actividad de curso y las graduaciones porque ahí se juntan mucha gente cómo había que hacerlas, cómo había que sentarse guardando la distancia de dos metros porque había que seguir viviendo, teníamos que volver a la normalidad pero de una forma ordenada. En colegios mayores como regular en colegios mayores, residencias universitarias, todo eso salía de la dirección general. Yo tenía un equipo allí de tres, cuatro personas todo el día escribiendo boletines y boletines oficiales de la Junta de Andalucía porque todo tenía que ir al boletín oficial de la Junta, había que hacer la ley y había que regular toda la actividad. Ya empezamos y abandonamos el COVID. Hicimos también muchísimo a mí me comentaban mis compañeros de la Comisión de Salud Pública y decían José María, ¿qué tú vas por delante? ¿qué tienes de todo? Digo, a ver que Andalucía tiene playas, tiene de nieve, se rellevaba, tenemos cruceros, tenemos las monterías, las actividades energéticas donde se juntan 300, 400 personas, tenemos la Semana Santa, tenemos los besapiedes, en Andalucía se bajan las imágenes de los altares y se ponen al ras del suelo y los serpientes besan sus pies y besan sus manos. Y eso, digo, pues lleva 100 siglos y eso es un foco de contaminación. O sea, la iglesia se entraba por un sitio, se paría por el otro y no se besaban los pies, se le tiraba un beso todo con mascarilla, pero la actividad religiosa y cultural de lo que es la Semana Santa de Andalucía prosiguió, pero eso había que escribirlo. Las bandas de cornetas y tambores, la banda, pues vamos a poner los músicos separados dos metros, las trompetas, vamos a ponerle una media, una media que utilizan las mujeres para que las partículas no salgan y a distancia las trompetas por aquí, los tambores por aquí, entre medias las... Todo eso regulado en una norma que además se pasaba al Consejo de Gobierno y se... como decían dicen, tienes, horroroso, Boja es, ya nos llamaban del boletín oficial de Andalucía. ¿Esta semana va a ser mucho? Sí, lo sabemos, seguramente sí, no, porque mandándonos antes, que después no nos da tiempo, que nos tenemos que quedar no sé cuántas horas más, a ver, que van surgiendo las cosas, las plazas de toros, el fútbol, la Copa de Europa, un poco regularla, también se jugó en Sevilla un partido de la Champions porque yo fui una lucha con el presidente de la Real Federación Española anterior porque él quería meter mucha gente, le ganaban más dinero y ahora digamos que no, uno aquí y otro allí, un metro y medio, un metro cada uno y esto ¿cómo va a ser posible? Pues eso nada, porque no estamos jugando cualquier brote, todo fue así, ya acabó, acabamos con el coronavirus y entre medias del coronavirus tuvimos que montar la campaña de vacunación, vinieron las vacunas ya que se acabase el coronavirus obviamente y tuvimos que convencer a los ciudadanos de que lo mejor que había era vacunarse y lo hicimos, la gente acudía a vacunarse como nunca se pensó, estadios como en Sevilla, como el estadio La Cartuja de Sevilla eran miles de personas las que acudían a vacunarse, eso fue el éxito de gran parte del éxito del COVID, cómo estaba aquello organizado, perfectamente organizado, la gente con sus mascarillas y eso fue gracias a un programa que se ideó cuando esa vacuna de gripe os he dicho esa cifra un poco anómala, andaba, Andalucía se vacuna, entonces no había videoconferencia cuando se hace este programa, estábamos todavía con el YouTube, la imagen y el YouTube, después las videoconferencias se hicieron ya normal y ya funcionó Andabat, por eso le pusimos Andabat, Andalucía se vacuna con la arroba del internet, mira por dónde en plena pandemia todo era en videoconferencia, eso fue un programa que hizo mi gran director de vacunaciones David Moreno donde se formó y se capacitaron a todas las enfermeras, a todo el personal que trabajaba con las vacunas a explicarles cómo lo tenían que hacer, de qué forma había que hacerlo, todo regulado desde ante videoconferencias con aplicaciones informáticas, eso fue y ha sido un programa para quitarse de sombrero, de hecho a David Moreno le concedieron la medalla de sanidad, al mérito de la sanidad, no sé qué, a mí no, se la di, pero bueno, el trabajo se lo llevó él, ha sido fundamental y aquí se averigüó el famoso gurillo cuando se dieron cuenta al principio de que llegaba la vacuna que quedaba un resto en el bote, quedaba un resto y si ese resto se sacaba con una jeringuilla especial salía una dosis más, incluso dos dosis más, vaya mi consejero como loco, el culillo, esto es como si saca el culillo y ya se quedó con lo del culillo. Incluso hicimos, institucionalizamos un premio donde era la A de Andalucía con cuatro botes de vacunas de distintas marcas invertidas que se veía el culillo y eso se lo dábamos a los distritos que más vacunamos, las zonas geográficas que más vacunaron. Pero lo del culillo fue así y eso salvó muchísimas vidas. Imaginaros un bote cinco dosis a sacar siete. Estábamos sacando un montón de vacunas que servían para inmunizar a las personas. Otro de los grandes aciertos que tuvimos, aquí veis toda la campaña de vacunación, la gente se vacunaba en colegios, se vacunaban en los coches, se vacunaban por todos sitios. Eso fue un verdadero éxito. Mis propios compañeros Elena Andrada de Andalucía me decían José María, eso del estadio que has hecho, ¿cómo lo has hecho? Es muy fácil poner nada de acuerdo con el estadio, el propietario del estadio, decían venga, déjanos al estadio. Si no nos lo dejan, lo confiscamos para nosotros. Uno entra por un sitio, otro entra por otro, zonas limpias, zonas sucias, todo el mundo va a vacunar. Oye, voy a hacer lo mismo aquí en el Winsip, que todo el mundo vaya. Eso se fue copiando, pero fuimos nosotros, Andalucía fue la primera, fue una vez más por delante. Y sobre todo que la gente, por la forma de ser de nuestro consejero, por la forma de ser que tuvimos en la gestión de la pandemia, siempre pensó que lo que nosotros decíamos era lo mejor para todos. Entonces, estaban convencidos y lo hacían. Y eso es una gran ventaja. En otras comunidades autónomas la población era contraria. Entonces, allí la pandemia reó fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Aquí está mi consejero explicando el culillo, lo veis, con el gesto así, eso es típico de él, explicando las mascarillas, cuando una rueda de prensa de un consejo de gobierno, a mí me iba a dar, porque yo estaba al fondo, cuando lo veo coger la mascarilla, quitársela de aquí, la mascarilla aquí no sirve, en el codo tampoco, en la oreja tampoco, la mascarilla sirve así, pom, pom, ¿lo han visto ustedes claro? Sí, pues ya saben lo que tienen que hacer. esto después salía en la rueda de prensa, la gente lo paraba por la calle, y en mitad de todo este follón de vacunas, pandemia, todo, pues, a mí me llama mi epidemiólogo, mi asesor, Nicolás Lorusso, mi epidemiólogo joven, italiano, al que le debo muchísimo, y me dice, José María, tenemos un problema, digo, ¿qué pasa? No me asusten, en mes de agosto, me han llamado el virgen de Rocío que tenemos 13 meningoencefalitis que no sabemos de dónde son, que no sabemos a cuento de qué, como todo el sistema epidemiológico de Andalucía, todos los hospitales estaban con nosotros, con salud pública, cualquier cosa que veían no lo decían, tenían, éramos subjefes supremos, y nos lo decían, tenían la totalmente permeabilidad, le comento, digo, Nicolás, coge la red de alertas, nosotros tenemos una red de alertas que tú metes un sistema informático y te geolocalizabas. Todo, Puebla del Río, Lora del Río, Rivera del Guadal, Arrasales, digo, Nicolás, un PCR, un PCR de estos que hay de 50 cepas víricas, se lo hicieron y a las dos horas positivo virus del Nilo de Iberatá ya lo hemos encontrado, ya sabemos lo que es. Declaramos la alerta de virus del Nilo con 13 casos, empezamos con 13, ese año tuvimos 70 y tantos casos y mucha gente falleció. resulta que el virus del Nilo en Andalucía había ocurrido antes. Las etapas anteriores del gobierno anterior habían tenido dos protes gordas del virus del Nilo. Habían hecho todos los programas y todos, pero los programas estaban en un cajón. Yo los encontré al cabo de los meses en una zeta en un archivo. Ahí estaba. Había pasado al cajón. Dije, señores, con lo que tenemos en Andalucía, Guadalquivir, todo tipo de bichos vivientes. África al lado, todo es permeable, gente cruzando. Aquí puede pasar de todo. Esa era mi gran obsesión antes de que llegase la listeria. Aquí puede pasar de todo, me puede pasar de todo. El ejemplo virus del Nilo. ¿Qué hicimos? Hacer un programa de vigilancia y control de virus del Nilo. Lo publicamos, lo llevamos al Consejo de Gobierno y se publicó en el BOJA un programa epidemiológico de lucha contra que no había ocurrido en la historia en Andalucía nunca. Los alcaldes afectados, los pueblos sanos llamaban y decían que usted ha cogido y ha mandado al BOJA una cosa y no la ha preguntado nadie. Yo no tengo que preguntar, tengo que cuidar la salud de las personas. Yo hago las cosas y las paso al Consejo de Gobierno y se publica en el BOJA y todas las cumplí. Esto fue un programa que ha sido pionero. Ahora mismo es el ejemplo que están siguiendo todas las comunidades autónomas en España e incluso en Europa. Está basado en la decretar o hacer zonas de riego 1, 2, 3, 4 según los casos que hayas tenido antes y hacer medidas de vigilancia y de control medioambiental y sobre todo y fundamental es la vigilancia entomológica. Si yo cojo mosquitos lagos PCR y detecto estoy anticipándome a lo que va a venir después y es lo que se está viendo que ha funcionado. Es decir, en Andalucía nosotros sabemos veintitantos de antes cuando tenemos zonas de mosquitos que son positivos virus del Nilo que hay para ver personas enfermas. Y después al final el fondo del saco de los caballos acaba saliendo positivo. Hasta ahora que se había hecho en Andalucía nada más que los caballos. Claro, los caballos son los últimos fondo del saco. Cuando un caballo es positivo debido al Nilo han pasado dos meses. Está todo el mundo enfermo. Todo el mundo. La suerte que tenemos es que el virus del Nilo el 80% es asintomático. Solamente da la cara en personas con un mundo de depresión oncológico o personas mayores con algún tipo de patología. El resto está ahí. Y ahí está. Entonces, esto está funcionando hoy. De hecho, hace diez días la consejera de Salud ha hablado de que se está controlando, se está detectando la vigilancia entomológica, pero a través de la vigilancia. Todo está basado en zonas de riesgo y vigilancia entomológica. Esto al final, además del virus del Nilo, acabó la estrategia de vigilancia de artrópodos vectores. Ya no solo, ya está publicada la estrategia, que cuando yo me fui de riesgo general, está la escrita todavía en borrador, ya está, ya se están controlando todo tipo de mosquitos, van a empezar a controlar las rapatas, van a empezar todo lo que es el programa de vectores. Y tiene muchísimo que ver con la salud pública, muchísimo que ver. Y es un programa evidentemente veterinario, porque son animales, los tenemos que controlar nosotros de una forma guanjera. Aquí están interviniendo la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura, la Consejería de Salud, la Consejería de Presidencia, la de Justicia que lleva los ayuntamientos, todo, una salud, una salud en todas las políticas. Es un programa integrador de salud, porque Andalucía o tiene medidas de estas, o está expuesto a que te pase cualquier día, cualquier cosa, Crimea, Congo, cualquier cosa. Ya está todo escrito, todo publicado y todo funcionando. Yo, por mi parte, muchas gracias por el ratito que me habéis escuchado, contar un poquito la experiencia a grandes rasgos de lo que he vivido. Podría contar muchísimas cosas más, pero bueno, un poquito, a lo mejor una tarde de verano de San Juan y muchas gracias por vuestra atención. Y ahora, si queréis, me preguntáis lo que necesitéis. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación, sobre todo relacionada con la cuestión de varias crisis sanitarias, de la cual hemos aprendido mucho, porque lógicamente en algunas intervenciones empezabais a conocer pero no tenía la experiencia suficiente como para tomar medidas de gestión de riesgo. Pero bueno, se ha visto que efectivamente en este país se ha intentado trabajar en la medida que sea posible de la forma mucho más ortodoxa. Yo sí tengo que agradecer sobre todo, y se me ha olvidado decirlo antes, antes de concluir, a mi equipo que trabajó conmigo durante todo el tiempo, Nicola Lorusso, María Costa, María Jesús Campos, David Moreno, Ulises Ameyugo, Alberto Chávez, Francisco Marchena, epidemiólogos como Rafa Razaño, Efraín, muchísimas personas que eran 24 horas trabajando conmigo, y además de trabajar conmigo en el COVID y lo que le iba ocurriendo, desarrollaban estrategias y estaban como esta que he contado del PEBA, un estrategico de vigilancia de artrópido, estrategias como la que se ha presentado esta mañana en Córdoba de promoción de hábitos de vida saludable, daríamos tiempo en los momentos de relajo que había que abandonar el COVID y lo que nos estaba pasando y que ponían fuera de otras cosas. Yo les decía muchas mañanas, no tenéis tiempo, he dicho, ¿qué te vamos? que estamos, queremos hacer cosas más y la verdad que es un grupo de gente joven que todos los fui formando, rescatando poquito a poco, uno de aquí y otro de aquí, comisiones de servicios, adquisiciones funcionales, todos quisieron venir a trabajar con nosotros y aquí había muchos días que salíamos los guardias de seguridad que no se van a dormir hoy. Y le decían que se está muriendo la gente y esperar un ratito más, dejarnos. Cuando ya salgamos, ya llamamos y suben, picanen, abren la puerta que nos vayamos a casa. Es así que es terrible. Es terrible. Antes de que demos la entrada a los académicos para discutir, el profesor Arenas no ha podido conectarse, pero me ha mandado un mensaje que me ruego que lo lea. Siento haber tenido problema con el micrófono y no haber podido entrar en directo. Así mismo me ha gustado haber podido acompañar al ponente de hoy, mi querida José María de Torres, pero precisamente hoy a las 19.15 presentamos a la sociedad jueves a la Comisión Universitaria de la Prensa en Máster de Dirección Logística 4.0 bajo responsabilidad del directorado que me ha dado. De cualquier forma sí que me gustaría hacer algunos comentarios en relación con José María. En primer lugar, quiero destacar su personalidad y su carácter. Profesionalmente, ha sido una persona muy implicada con su trabajo y le tocó bregar más que luchar contra graves procesos infecciosos tan importantes como la listeriosis, la gran pandemia del COVID o la enfermedad de West Virginia. Para ello, fue capaz de conformar dinámicos equipos multidisciplinares que más tarde se comprobó que funcionaron de manera óptima. veterinario convencido no dudó en contar con colegas para los comités de crisis y la creación del Comité de la Derecha Sanitaria y de Salud Pública y de la Tecnología. Otro gran grupo ha sido la fuesta en marcha del Sistema Integrado de Epidemiología Genómica de Andalucía, CIEGA, así como el Plan Estratégico Andaluz para la Regidencia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en Salud. PEBA dice, en resumen, una gran persona y una gran veterinaria. Muchas gracias, querido doctor Arena. Sabes que hemos frenado todas muchas veces, hemos hecho muchas cosas. Yo tuve el acierto de hacerle caso a mi consejero, que me decía siempre, si quieres triunfar la vida, protérate de gente que sepa más que tú. Eso es por lo que dice. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a abrir quién quiere participar. La doctora Josefina Higuera. Bueno, yo quiero felicitarle porque ha sido una conferencia súper entretenida que nos ha contado un montón de cosas que hemos vivido todos, cada uno de una manera un poquillo más diferente. No hemos tenido que tomar las decisiones que usted ha tomado porque a los demás nos obligaban a hacerlo. Nos gustará o no nos gustara, pero la verdad es que la respuesta de la gente a la vacunación yo creo que en toda España fue muy bien. Ah, que hubo personas atrevidas como ustedes que se atrevieron a coger esos programas para reorganizar las cosas y programarlas, pues la verdad es que costó mucho. A mí aquí en Madrid lo que más me horrorizaba es lo que me decía de los resultados de las aguas fecales y la predicción de qué zonas no iban a poder salir a la semana siguiente cuando ya estabas agobiado tanto tiempo sin salir de casa que no te dejaban que luz y de repente siempre las aguas fecales habían determinado que la semana que viene no se podía salir. Aquí yo me parecía un horror, pero bueno, había que aguantarse y nos teníamos que aguantar todos o casi todos. Pero yo le doy la enhorabuena porque ha sido súper entretenida y además hay gente con mucho valor para poder enfrentar esas cosas. Enhorabuena. Muchas gracias. Cuando Arturo Anadón, doctor Anadón me llamó para esto le dije yo voy a la Real Academia pero con una condición yo no voy a leer un discurso porque no me gusta digo yo voy a hacer una serie de presentaciones lo más menos posible porque a las seis de la tarde hay que ser ameno y sobre todo contar las anécdotas de cosas que se vivieron como se vivieron. La agua fecal evidentemente era sistema de prevención. Es fundamental en salud pública estar prevenido saber tener sistemas hoy en día con los sistemas informáticos que tenemos. Son fáciles de tener lo que pasa es que tienes que tener los técnicos que te las monten para que te vayan anticipando lo que está pasando. Cuando tú te sientas en la mesa una tarde un lunes o un martes mi mujer me decía ¿dónde estás? Digo pues estoy en San Telmo voy a entrar a hablar con el presidente de la Junta de Antalucía nos sentábamos seis personas en una mesa y todos decían bueno la semana que viene ¿qué vamos a hacer todos hacían así? Lo que diga José Marí pedía se lavan las piernas ya iba a preparar y mira los mapas estamos así estamos de tal forma estamos de esto seguimos damos vuelta de aquí quitamos los otros íbamos haciendo y esa confianza que tuvo el presidente y el condejero en salud pública yo siempre lo condejero y lo agradeceré mucho había una solicitud de la doctora Esperanza Masmela que es presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y una experta en salud pública que ha trabajado durante muchos años en el Ministerio de Salud y Consumo de Colombia a ver si podemos contactar con ella doctora Masmela no parece que tengamos suerte no parece que tengamos suerte muy bien sí perdón doctor Zique doctor Rojo luego buenas tardes enhorabuena fantástica fantástica disertación yo tenía cuatro preguntas una de ellas está relacionada con aguas residuales y virus gripe si puede decir algo si se están planteando o si usted conoce si se está planteando el seguimiento en aguas residuales de gripe la segunda cuestión está relacionada con la integración dentro de los programas de vigilancia entomológica si fauna salvaje están incluidos dentro de esos y fundamentalmente aves al ser Andalucía ruta migratoria y entrada fundamentalmente de artrópodos y la tercera para no abusar mucho es relacionada con la percepción ciudadana de las campañas iniciales de desinfección cuál es su opinión acerca no de la efectividad pero sí de la sensación de seguridad que generó en la población muy amable muchas gracias empezamos por la primera pregunta que yo sepa aguas residuales y gripe los programas de aguas residuales que yo sepa no se han seguido haciendo yo sé que hay universidades como la de Córdoba que determinados departamentos universitarios están tomando muestras de aguas residuales están viendo ciertas cosas pero de momento no se ha hecho mira que fácil con un agua residual no solo gripe sino virus limania puede averiguar antibióticos en la ECE y en los ruidos urinarios también hay que pueden ver en seguida en mi caso que tienen muchos niveles de antibióticos qué está pasando ahí se pueden hacer muchas cosas muchas cosas muchas enfermedades que se pueden detectar y predecir qué está ocurriendo ahí y eso es muy simple coger muestras de aguas residuales de PCR baterías de PCR que hoy en día gracias al COVID el mundo del PCR ha pegado un pseudo logístico impresionante hombre si yo hubiese seguido el estado general eso estaría porque a mí me daba la certeza que ya me anticipaba lo que podía venir con gripe y la gripe es una pandemia que la tenemos todos los años cuando yo llegué a Andalucía morían 4.700 personas de gripe en Andalucía solamente en los hospitales de Andalucía más murieron de COVID nadie hacía nada no salió de televisión no se sabía nadie lo sabía yo decía eso de mi vida 4.700 personas muertas de gripe en Andalucía en un hospital y los que se han muerto que nada se han contabilizado porque no se ha cerrado cuánto se guía eso está ahí eso hace que después cuando llegues a montar campañas de gripe cuando yo me fui directo general la vacunación de gripe real en Andalucía se avance más de los 100% ¿viste? y va a vacunarse porque se que vin vacunarse pero son vacunaciones obligatorias se quería y eso es lo fundamental en salud pública que tú convenzas a los ciudadanos que es una medida de salud pública la de la vacuna y eso es la voz del político el que esté allí con campañas con predicciones con transparentes si tú cuentas qué estás viviendo qué estás detentando la gente toma conciencia y ayuda por eso el tema de fauna fauna silvestre a raíz del virus del COVID perdón del virus del COVID ¿qué ocurrió? la confianza que generó en salud pública y ¿qué hicimos cuando el webinar ahora mismo medioambiente depende de actividades energéticas tienen sus programas de detección totalmente improntados y en salud pública si buscas y vas a buscar encuentros siempre una vez que lo encuentran empiezas a ponernos las medidas hay mucha enfermedad a mí me preocupa por ejemplo muchísimo el Crimea Congo en Andalucía yo creo que la actividad energética la mayoría de las recetas de caza mayor en Andalucía están contaminadas de cría con supuestamente en cualquier momento al ser humano y ahora ¿qué? ¿ahora qué? vamos a tomar medidas de prevención Sí Buenas tardes también quiero realmente no quiero preguntar nada quiero felicitar a José María de Torres porque el trabajo que han desempeñado que han desarrollado en Andalucía creo que es un orgullo muy digno de que se conozca en todos los sitios y desde el punto de vista el que más nos afecta veterinario pues un honor que haya sido llevado a cabo y desarrollado con en base a los conocimientos que todo el mundo reconoce que los veterinarios tenemos en epidemiología epizoteología y Andalucía que es una zona una región que es la más al sur del continente europeo y que ha tenido la peste porcina la peste equina africana etcétera etcétera es decir una cantidad de problemas patológicos de eso que se llaman ahora enfermedades vectoriales que me parece que que también ha sido muy 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 bueno conoce el conocimiento de los profesionales como José María como dirigiendo un un programa de gestión de eficacia sanitaria yo repito simplemente enhorabuena y agradecimiento y decir finalmente que me lo he pasado muy bien también escuchándote gracias me alegro me alegro que hayas disfrutado de lo que se trataba doctor Paricio con el señor buenas tardes naturalmente que lo primero quiero es felicitarte no solamente por la excelente exposición que has hecho donde bueno has manifestado con mucha soltura y la la veracidad de la vivencia de los problemas y también felicitarte por el trabajo e improbo que realizaste a lo largo de esos años te tocó pues bailar con la mafia de todas las pandemias que nos han tocado los últimos 100 años y al comienzo de tu intervención pues recordaba las situaciones y las crisis que me tocaron afrontar años antes cuando fui director general de salud pública veterinaria y consumo en Extremadura y que teníamos muy buena relación con los colegas andaluces porque la proximidad y la similitud de circunstancias nos hacían colaborar estrechamente y ciertamente los problemas alimentarios eran los que me correspondían los de salud pública ya no por suerte en ese aspecto pero sin embargo el tema de las aguas el tema de aguas de baño y aguas de consumo en la industria alimentaria los mataderos y todo aquello cuando nos llegó la directiva 91.497 de Europa para cerrar y modificar la estructura de mataderos pues y bueno me ha encantado y bueno ahora que puedo decértelo personalmente pues te felicito porque muchas veces al ver las noticias veía pues las que nos llegaban desde Andalucía y con gran envidia en cierto modo pues que bien se están haciendo las cosas felicidades muchas gracias por tu elogio y la verdad que para mí ha sido un honor como veterinario poder estar en estos momentos allí y poder decidir cosas y si es muy importante lo que ha dicho el profesor Rojo lo veterinario sabemos de todo sabemos de todo a nuestra manera pero sabemos de todo y cuando el hambre tapita o la necesidad de agarrar tienes que empezar a poner práctica y si encima te rodeas de un grupo de expertos que te ayudan y tú le haces ver lo que quieres para que que finalidad mi equipo sale de mi despacho encantado esto es una maravilla ahora mismo me lo siguen diciendo muchas veces me llaman te echamos mucho de menos y digo pues yo también pero estoy en la gloria yo ya estoy descansando bueno descansando ahora estoy de presidente de un colegio para mí muy importante el colegio de veterinarios de Córdoba sucedo al doctor Arena hace muchos años y el colegio quiero y le estoy dando otro aire otro aire si me dejan y me ayudan cuando yo me vaya que de aquí a pronto te quedará también otra herencia y colegial digamoslo así los colegios son muy importantes además ahora por suerte o por desgracia hace 15 días me eligieron presidente de la unión profesional sanitaria de Córdoba que es el colegio de los colegios sanitarios de ahí estamos los colegios de médicos farmacéuticos enfermería dentista y veterinaria Juanjer otra vez una salud yo más que Juanjer me gusta más una salud estar sentado en una mesa gente sanitario de todo tipo que tú le dices el problema que tiene ellos empiezan a decir tormenta edad de cómo lo ven eso es disfrutar cuando volví a casa me dejé a mi mujer y todavía sigue primero sigue porque se está falleciendo la gente el segundo porque me gusta bueno yo me uno al resto de felicitaciones del resto de los académicos y yo simplemente es una exposición porque a mí por pertenecer a la subdirección general de salud pública del ayuntamiento de Madrid también nos tocó estar ahí al pie del cañón fuimos de las pocas personas que estuvimos desde el minuto uno organizando y gestionando las condiciones higiénicas y sanitarias que en esos momentos se vivían y bueno pues como anécdotas no sé si llamarlo anécdotas pero tuvimos que regular pues desde el teleférico las bicis si se podía comer palomitas o no se podía comer palomitas en el cine en el cine en fin aquello fue una locura que me he sentido muy identificada con las exposiciones de ¿váis a publicar o no vais a publicar? porque es que era continuamente protocolos condiciones de todo tipo de cosas ¿sabes lo que es que suele el teléfono o la consejera no sé qué consejera de cuánto ¿qué hago? espérate yo recuerdo una noche mayo en Córdoba estábamos ya en la desescalada y me llaman el consejero y dicen San María te va a llamar San María Betido alcalde de Córdoba que hay un problema ¿qué pasa? los patios de Córdoba ¿cómo? patios de Córdoba a once y media de la noche ¿qué hago? pues tú averígualo averígualo porque es un millón y pico de personas no sé qué digo bueno espérate llamo mi asesorio el patio por ahí mira por aquí no sé qué me llamo al alcalde y lo regulamos es lo que tú dices todos los más irregulables del mundo todo está y además todo mejor por lo menos en Andalucía todos llevamos tú tuviste la suerte de tener un gran consejero Enrique y una primero Yolanda la directora general de salud pública que lo dejó se fue luego de Inandrada que hasta hoy sigue estando todavía bueno yo pertenezco a ayuntamientos de Madrid no a comunidades de Madrid también sí también los ayuntamientos nuestros estaban todos a mí me llamaban alcalde de todo signo político a vida y por adeo a cualquier hora a cualquier día pero lo que tú dices es que todas las cosas más impensables del mundo había que regular me acuerdo unas madres también los sanatorios los sanatorios los sanadores que querían cambiar los pañales utilizaban en vez de pañales de usar y tirar también querían utilizar pañales para lavar bueno aquello fue una locura una locura pero además de pensar y después escribirla que había que escribirla basada por los servicios jurídicos pues todo es que se pueden llevar comunicados bueno muchas gracias experiencia vivida si parece ser que la doctora más mela está en comunicación sí claro para mí esta conferencia no solamente es técnica sino creo que es la toda esa espíritu de planificación esa actitud pedagógica con la gente esos logros esa política pública pero ante todo la actitud de los grupos de trabajo y la forma de estar conectados transdisciplinariamente en estos procesos tan complejos es realmente fascinante y felicito yo creo que todo en mi equipo felicitaría una acción como la del doctor Torres Medina muchas gracias la muy amena la la conferencia muy clara y la verdad es que es es como un ejemplo muy grande para todos nosotros en trabajar sobre todo bajo la filosofía de una salud y el desarrollo que tenemos que tener en una forma muy holística sobre los diferentes campos que tenemos que tratar conectadamente muchas gracias doctor Medina muchas gracias doctor Anado muchísimas gracias por tu palabra me alegro que le haya gustado por último el doctor sabio Jiménez muchas gracias presidente en primer lugar quiero felicitar al conferenciante el doctor Torres Medina por su magnífica conferencia todo ha sido unas cosas muy generales lo que se ha comentado aquí entre los que pregunta yo quiero hacerle una pregunta muy concreta en Madrid sabemos que sigue el COVID funcionando que siguen cayendo enfermos del COVID como él tiene la información tan actual y tan eso ¿cuántos casos se están dando últimamente en Andalucía? tener en cuenta que lo que está ocurriendo en Madrid está ocurriendo toda España en Andalucía también hay casos de COVID y la incidencia como la está está sucediendo porque se constatan los propios centros sanitarios pero ocurre una cosa al Ministerio de Sanidad hace ya tiempo cuando decidió que ya no había COVID solamente empezó y dictó que se contabilizaba la incidencia acumulada en mayores de 65 años no más y lo que haya de ahí para abajo no se contabiliza ni se publican datos tenemos COVID porque está habiendo pero no a los niveles que en su momento ocurrió sabemos que hay gente que siguen formando que siguen cayendo las grandes aglomeraciones por ejemplo en Andalucía la feria de Sevilla la feria de Córdoba supuesto que se ha sido un poquito más el tiempo también que ha habido que ha habido un tiempo ahí frío frío fresco no tan caluroso pues hace que aunque siempre decíamos en Andalucía cuando llegue el calor bajará la incidencia acumulada no en Andalucía en la pandemia nosotros nos bajamos nos bajaba la aglomeración eso sí cuando había llegaban las navidades llegaban las concentraciones de personas y los picos subían y luego las variantes las variantes evidentemente el virus los virus todos sabéis que son seres vivos muy vivos como yo decía mi gente que están muy vivos que mutan solos y ahora yo mi principal preocupación como salud pública es la gripe el salto a mamíferos que ya ha pegado que pegó en Polonia a los gatos felinos salvajes de las colinas felinas el salto que ha pegado en Estados Unidos a la vaca lechera y a la leche a mí eso se me quita el sueldo por lo que yo he vivido con la pandemia eso me quita el sueldo les enseño como salte al portino el portino sabéis que es un animal donde se multiplican los virus a una de las ciudades espeluznantes y mutan como en un laboratorio también eso sí me preocupa y creo que que no hemos aprendido nada el COVID hemos pasado la página no nos ha quedado nada no tenemos agencia de salud pública todavía ahí no sale no sale nada no no pero no hemos aprendido nada Dios quiera que no pase nada pero me preocupa si me parece bien vamos a si yo yo quiero insistir todavía más un poco en el tema no será que no es políticamente correcto informar del COVID porque tenemos una cosa clarísima que todos vemos y todos sabemos es no se informa porque no es políticamente correcto la cantidad de personas que fallecen por el tema de suicidios y se dice que es más el número de personas que fallecen por suicidio que los accidentes de tráfico eso ya nos da una idea aproximada de cómo es el COVID no será que ahora no es políticamente correcto decirlo lo que el COVID ahora mismo no es noticia como lo fue en su momento yo he contado antes los casos de gripe en Andalucía cuando yo llegué en el 2019 4.700 muertos de eso no lo sabía nadie se leía ni un sitio y cuánta gente ha muerto este año de gripe no sabemos no se sabe no se conoce por eso digo que no es noticia la salud pública toma fuerza y fuerza cuando se hace pública los medios de comunicación entra habla ahora por ejemplo ayer antes de ayer leía yo un artículo de un periódico la bacteria carnívora bacteria carnívora que amenaza que se come carne un estrés tococo multiresistente bla 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 cuando los periódicos empiezan a leer y empiezan cuando la gente empieza a saber entonces los gobiernos los políticos se empiezan a preocupar lo que pasa es que siempre debe de haber una salud pública que esté vigilante vigilante que para eso estamos los directores generales lo están vigilando controlando aparte de hacer políticas de salud hay que hacer pero tener un buen sistema que se esté controlando y monitorizando el estado de salud vamos a pausurar la sesión yo creo que ha sido una magnífica presentación por parte de José María se han cumplido las expectativas que yo pensaba que nos explicara de primera persona pues todos estos problemas que ha tenido en materia de alertas sanitarias como es la listeriosis como ha sido el COVID y por último el West Nile son tres ejemplos importantes para saber cómo se tiene que trabajar y sobre todo pues me alegra mucho que cuando estaba pensando en Andalucía los que vivimos en Madrid pasamos las vacaciones en el norte no nos damos cuenta lo que es Andalucía en cuanto a tamaño en cuanto a la situación geográfica y estaba pensando Andalucía con los cambios climáticos pues va a sufrir bastante lo tanto hay que estar preparados para este tipo de enfermedades vectoriales que vienen sobre todo de Marruecos estos estos vientos que todos conocemos que sufre Canarias y que sufre Andalucía donde se porta de todo desde contaminantes ambientales pesticidas virus bacterias antrópodos etcétera y bueno yo creo que bueno fue una buena medida lo del comité de expertos que yo creo que ha sido uno de los comités que más transparencia ha tenido su funcionamiento por lo menos yo supe quien estaba en el comité supe los currículos VITE supe realmente la forma de trabajar yo creo que efectivamente reconozco que los veterinarios tenemos formación pero que tenemos que ser de alguna manera tener disponibilidad a colaborar que creo que es lo más importante que hay porque yo creo que la colaboración engrandece el conocimiento y mejora sobre todo en la resolución de los problemas nuestra progresión necesita de veterinarios o veterinaria política eso es fundamental porque ahora hacemos un abarico cuando yo llegué a la comisión de salud pública en el 19 estábamos cuatro veterinarios en la comisión de salud cuatro comunidades autónomas estaban dirigidas por eso después algunos se fueron algunos de Castilla León se fue pero otros vino la de Valencia decidieron creo que debemos de estar la profesión debe de estar política y servir hacia los poderes políticos tiempo políticamente no viene no hay la política está muy partidada pero yo creo que debemos de estar si no estás en la mesa donde se parte se reparte se decide se decide mal muy bien no podemos entrar en estos temas políticos pero bueno yo quisiera pues agradecerle pues la presencia aquí entregándole pues un diploma de reconocimiento dedicado al muchísimo señor José María Torres Medina por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy con la conferencia titulada de la gestión de crisis y el ministro firmado por el señor secretario general y con muchísimas gracias gracias vamos a levantar la sesión y bueno quería decirles que esta ha sido la última sesión por lo tanto me gustaría pues desearles que pasen un verano agradable que no haya problemas en el producto y que vengan con muchas fuerzas para empezar el primer de septiembre de manera que muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor muy bien muchísimas gracias 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 gracias